Música Música Señores, usted tiene que jugar vivo porque siempre hay alguien mandando serruchos En esta vida estamos como en la película esa, la casa de los serruchos voladores Caramba Tu no me quieres creer, chequea esta vaina No confía en nadie EN LA NÚMERO 5 Este poquín caniclo que el carajo Hey Claude, Claude ¿Qué pasó papá? Si, si ahí está, pero anda como que se pasa Chucha lo que pasa es que descubrí que es lo que le hacía falta a esta empresa Chucha ahora si vamos a ganar plata hermano Esperate, esperate papá, papá Tú vas con calma, tú no puedes llegar así Si tu mamá tiene como 6 meses aquí loco Ven yo voy a hablar con él y yo voy a jugar por ti Seguro mi hermano, porque no vaya a ser que de repente te bota, lo que sea Tu idea puede ser muy buena, pero tienes 6 meses nada más Claro loco, dale, tú tienes experiencia Tranquilo mi hermano, tranquilo, osea que aquí estamos para servirte Dale, dale Voy allá para allá Si, si, yo voy allá Dale, dale mi hermano Jefecito, jefecito ¿Ahora qué? ¿Ahora qué quiere? Oiga jefecito, mire, usted disculpe mi atrevimiento Pero mire, me maté todo el fin de semana y ya descubrí que es lo que le hace falta a la empresa para hacer billetes Ah si? Si mire, le hice todo este reporte yo sola y me quemé las pestañas ¿Usted sabe una cosa? Aquí tenemos que es retomar Yo tengo un sobrino muy bueno que puede trabajar aquí con nosotros Porque ese clodomiro que está allá Ese Si, si, el clodomiro ese Y tiene 6 meses y no hace nada Entonces así no progresa Serrucho por ahí, serrucho por ahí Papá, y te voy a decir una cosa Los serruchos ahí hasta en la política Porque hoy está el candidato fulano de tal Y pasado y que no Que se bajó, que lo bajaron, que no se que Serrucho papá En la numero 4 Señores Un, 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 unidad Que estamos aquí Un, 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 un Un, 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 un Unidad 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 Los sacamos, votamos al que usted diga Porque usted manda hermano Usted es el que manda, estoy tranquilo Que de hecho, ya ni está Ya ni está Este pueblo está unido Porque este pueblo va a trabajar Por un mejor Manapá Y una mejor Andera Y próximamente te tendremos Un candidato Que si te va a servir No, pero y lo peor del caso Y ese es el cerrucho más común Es cuando te cerruchan el pay Y es tu mejor amigo el que te hace el cerrucho Si te gusta el pay, ataca rápidamente Isla número 3 Paran, paran ¿Qué sos pa? Nada piensa a ella, loco Chata buena Uy, chas flacas, así como me gustan Tiene poco espíritu Ese es mansa locaria Chas, pero para allá está bien buena Chas, pero yo estoy mirando a ti, loco Yo voy a eso, pija ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a buscar los tragos y le hablo de ti Para que de repente tengan una amiga No sé Dale, tráela, tráela, tráela O sea, que luego es material Ahora, que lo que es Que las abrigamos a recoger Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me llamo Virgilio Ah, pero ¿tú estás jugando? ¿Tú estás jugando? Sí ¿Tú lo conoces? Sí, yo lo conozco Pero, ok, no pierdas tu tiempo Porque, o sea, uno, el mal le pega a las mujeres Cállate Y no porque está machista Sino porque más es gay Super gay Es lo más gay Lo más gay que conozco Pero estás muy bonito Sí, claro, menos que te estás haciendo disque Para quien se ve más bonita que quien Pero no le metas mente Si quieres, te invito a un trabajo Y lo hablamos, normal Sin compromiso Es más gay Sí, sí, sí Es más ultra mariponazo Ey, voy a estudiar esto, manes Voy a estudiar esto, manes Si tienes una idea No te por ahí que Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Así fue que le robaron un poquetón de cosas Le robaron un dominguito a Canal 13 Le robaron así Baina como esa, brode En la número 2 Ey, ey, qué bueno que te encuentro ¿Qué pasó, pelado? Me muevas la cosa Bien, bien Oye, tengo una idea buenísima Para un negocio, carajo Un negocio que... Ay, carajo Hermano, mira, mira Déjame explicarte qué es lo que pasa Son unas iguanas Fosforescente Que brillan en la oscuridad Y esa arena se come todas las cucarachas Ya tengo todas las pruebas Ahí todos los exámenes Y todo está listo, hermano O sea, pero O sea, no come No, mi hermano Esa arena está buena Y entonces Lo bueno es que le podemos poner Anuncios publicitarios Esa arena va a volar Aquí en Panamá Tú sabes Vamos ¿Qué tal? Tú te metes Tú eres un manco en plata Eso es para meter, hermano Suena interesante Claro, hermano ¿Qué te parece? Pues si es esa iguana Trájela, trájela Para ver qué es lo que es Lo que pasa es que hablen Demasiadas vainas, hermano Oíte Oíte, manito Dale, dale No, 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 tranquilo Trájela esa vaina Trájela esa vaina Trájela, son letras Eso antes Eh, epipanio ¿Qué es lo que es? Dice que me acaba de encontrar a Pepe Pepe, uno que se parece a Rebarreto Chuzo, Pepe me está echando el cuento Porque el man viene con un business Y vaina Que me voy a meter No me voy a meter eso Yo te digo nada más Que ten cuidado Billete, mira Más tiene una Iguanas que brillan en la oscuridad Y se comen la cucaracha Aló, mi amor Sí, oye Tengo una buena noticia Ya no vamos a tener que prostituir a los niños Ya puedes sacar a Juancito del terraplén Oye Lo que pasa es que Me encontré un amigo Epipanio Que es inversionista Y tiene un montón Un chorro de plata Chucha, nos va a salvar Chucha Con la idea de las iguanas Mi amor Tú sabes que en el laboratorio Mira Mira No puede ser Me robó mi idea Me robó mi idea Porque la mía no es así Es más, la mía es mejor que la de él Estás loco Yo tengo murciélagos de chiriquí Manito ¿Y qué son eso? Los manes se comen La misma lagartija Y se comen la cucaracha ¿Qué te parece? Estás loco Ah, y comen sapos jardineros Y todo Pero, pero y brillan en la oscuridad Y brillan en la oscuridad, manito Papas, ¿qué más tú quieres? Y vienen con GPS Y tú sabes dónde están tus murciélagos ¿Y mi amor? ¡Mi amor! Yo creo que esa es mejor Que la de este más bella Pónete conmigo, brother Gente de confianza Tú sabes que yo no estoy para estar Y que perdiendo plata ni relajo ¿Y ese más no tiene Ni dónde caerse muerto? Por favor Y ahí se rucho Y ahí se rucho Pero no hay nada más Vil que serruchado Naviado Y serruchado A tu pasiero A tu fren A tu garra del alma No confíe en lo que le digan Hasta que usted mismo lo compruebe Hey, cholo ¿Qué es lo que es, banda? Estoy enamoradísimo ¿Qué es, hombre? Una pelada que se llama Bonifacia No me jodas Hey, le digo de cariño Boni Bueno, yo te besé una vaina Y de pana A mí me dijeron Que esa man Tení que síndrome de la costra Bonifacia telesora Boni, al que decían Boni Obvio Aló, vos Dice que tiene un problema Allá abajo Que está pica Y que dice que reo Que entra Reo que se pudreca Como cera de vela No, no ¿Das pena o qué pasó? Dice que tiene ronchas Así en la oriola del fundillo ¿Aló? Boni ¿Cómo estás, Chichi? No, no, no Aquí No, no, no No, no, no Te comete Yo tengo paña Dice que le dices Que juegas tú Que tiene No sé qué Que le das asco Que no sé qué Sí, a veces No es para ti Así que señor No te juegues vivo Porque cualquier lado Cualquier serrucho Puede venir De repente De repentino Juega vivo Cuidado 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 No te juro No te juro No te juro ¡Gracias!